Los estudiantes referidos siguieron forcejeando, caen al suelo junto a Munguía, impactando el rostro de este contra el mismo. Un tercer estudiante auxilió a sus compañeros y logró desarmar a Javier Alexander Munguía Mendoza, que en paz descansa. Finalmente, los estudiantes logran tomar el control de la situación, enterándose en ese preciso momento que Munguía Mendoza había fallecido. Habiendo analizado de manera objetiva las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, y teniendo a la vista los actos de investigación y el dictamen médico legal o morte del Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público ha determinado que estamos frente a un eximente de responsabilidad penal, específicamente la causa de justificación de legítima defensa establecida en el artículo 34, numeral 4 del Código Penal. Por ello, de conformidad al artículo 224 del Código Procesal Penal, esta institución resuelve desestimar la denuncia. Por otro lado, debe quedar claro que los hechos antes narrados nada tienen que ver con las investigaciones que se están realizando bajo el contexto del comunicado 03-2018 emitido por esta institución. El Ministerio Público es la institución que tiene a su cargo la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. Estamos al servicio de la comunidad, velando por la objetividad y calidad de la investigación de hechos punibles, restituyendo de esta manera la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica. Reiteramos a la población que nos encontramos comprometidos a trabajar incansablemente para que ningún hecho delictivo quede en la impunidad. Garantizando